Ramiro Guatatoca, el señor estaba, se fue a visitar a una familia por allá por una comunidad y ha estado saliendo, bajando a su casa y ahí tuvo el accidente y por tal motivo que ha fallecido ese es un sobrino político que quien la mantenía, su madre ¿Cuántos años tenía él? ¿Cuántos años? 22 años Él está viviendo en su moto Sí, en su moto, en la moto de su mamá entonces en su moto de su mamá ha estado saliendo, viajando a su casa en ese encuentra su accidente y fallece el parte policial salió es que aquel joven fallecido ha tenido la culpa porque está rebasado la vía para el lado contrario Sí, en otro caril, por eso el parte policial le informaron así en la fiscalía y tal motivo el de la empresa Baños ya no quiere saber nada sobre el tema del fallecido No quiere solucionar en ningún motivo Sí, por tal motivo teníamos que acudir acá al comisario del cantón Santa Clara porque él nos ayudó con la caja y con el transporte Pago de ahí, del mismo morgue, de lo que están ahí haciendo la aptosia por esto y de eso abasteció acá el señor comisario del cantón Santa Clara Transportar al cadáver, peor, para pagarle ahí en el, de lo que tenían que cancelar unos 60 dólares de lo que hicieron la aptosia, por tal motivo era el accidente Bueno y ahora ya estamos con el cuerpo aquí, vamos a darle Cristiana sepultura Cristiana sepultura el día de mañana, martes, entre por la tardecita La madre está ahorita, quedó, tenía una audiencia en la fiscalía por tres de la tarde y ahorita no está aquí todavía Le timbramos pero no nos respondió, se acabó la batería de su madre trabajaba para mantener a sus hermanos ¿Cuántos hermanos? Son dos hermanas y un hermano pequeño Buenos días, sí, justamente el día domingo, 7 de noviembre del año en curso aproximadamente a las 16 horas 45 se suscitó un accidente de tránsito en la vía Puyo-Santa Clara, donde un vehículo tipo bus de la Cooperativa de Transporte Turismo Baños se había procedido al impacto con un vehículo clase motocicleta donde lamentablemente el conductor del vehículo clase motocicleta había fallecido en el lugar de los hechos ¿En la fiscalía, como siempre hoy, con el fiscal, el sistema de la empresa del cadáver? Sí, justamente con el equipo misional de turno, con el señor fiscal y el señor secretario que estaban cumpliendo el turno rotativo correspondiente a la semana del día domingo 7 de noviembre habían procedido a realizar el respectivo levantamiento de cadáver había ocurrido también la unidad del CIAD para realizar un informe técnico pericial respecto de cómo se habían ocurrido los hechos en el lugar siendo aprendido, inclusive en ese momento mismo, el conductor del vehículo clase bus quien había sido puesto a órdenes de las autoridades competentes y que el día de ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde se dio la respectiva audiencia de calificación de flagrancia donde la fiscalía ha presentado o ha indicado al señor juez a fin de que se califique la legalidad de la pensión del referido conductor y de ello continuar con los trámites que en derecho corresponden ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, la fiscalía no formuló cargos el día de ayer por cuanto las pericias del reconocimiento del lugar de los hechos y del informe técnico tipo C que se realiza en los agentes del UIAD en el momento mismo están por verificarse otros hechos como son las cámaras de seguridad que contienen el vehículo clase bus para verificar la dinámica de cómo se sustituyó el accidente de tránsito y determinar responsabilidades penales entonces al faltar elementos de convicción sobre el tipo penal que se encuentra investigando de esta infracción de tránsito de un homicidio culposo la fiscalía ha dejado en la fase preprocesal investigativa y se continúa con las investigaciones que corresponden con la finalidad de recabar los elementos de convicción del tipo penal investigado Bueno, no podemos determinar responsabilidades penales porque un accidente de tránsito son dos personas las que se participan hay que verificar cuál de ellas incumplió el reglamento la ley orgánica de transporte terrestre y tránsito de seguridad vial si hubo alguna imprudencia si hubo una invasión de carril o quién fue el que salió del carril que estaba conduciendo cada uno de ellos entonces todo eso hay que determinar dentro del informe realizado a través de los señores agentes o peritos de las infracciones de tránsito ¿Para cuándo quedó la audiencia? ¿Qué tipo no se tiene a través? Bueno, no se puede determinar otra audiencia lo que se tiene que es terminar de recabar los elementos de convicción a través de las pericias que se han designado dentro de esta investigación y puede demorar meses y resolver la situación jurídica de la persona que está siendo investigada en este momento que sería el señor del vehículo clase bus porque la responsabilidad se determina de los dos participantes es más, no solo de la persona que quedó en este caso o fue aprendido en ese momento los hechos Cuando hay un accidente de tránsito con muerte ¿Cuál es el trabajo de la Fiscalía para que los señores puedan entender el trabajo que realizan ustedes desde el momento en el que se da hasta la culminación ya de todo el tema judicial? Bueno, la Fiscalía a través del equipo de turno realiza las investigaciones que son el caso de muertes, el reconocimiento exterior y autopsia de la persona que falleció a fin de determinar la causa de la muerte es importante el testimonio, las versiones de las personas que estuvieron a lo mejor en el lugar de los hechos el de la persona aprendida que participó en este hecho y los informes técnicos que se realizan en el momento mismo del accidente de tránsito que lo hacen con los agentes de la unidad de investigación de accidentes de tránsito quienes acuden en el momento mismo de los hechos y se pueden determinar puntos de impacto huellas de arrastre, huellas de frenaje para determinar exactamente una causa basal y determinar o tener una presunción de cuáles fueron las circunstancias en las que se dio este accidente de tránsito y constituir un elemento más de convicción para determinar responsabilidades penales de los participantes en este tipo de infracciones существur可 switches que se pares disponibles y las 1 2